Cuando ella nació su padre estaba embarcado Cada tres meses dos andaba al pescado Su madre quiso llamarla como a la virgen Que siempre la acompaña en su desamparo Si mira hacia atrás su vida todos son barcos Hacia adelante el rumbo lo tiene claro Se enrola con la marina y pasado un año Se bautizó en el Juan Sebastián Elcano Detrás de los cristales brillaba Nueva York Nadie invocó el amor en esa habitación Nada importa que tú te llames Bruno Yo tampoco me llamo mar y sol Cumplir los veintidós bien vale un revolco El uniforme vela doblado en un sillón Poco antes de las doce está de vuelta El marinero ciento treinta y dos Como era su cumpleaños la echan al agua A todos sus compañeros les hace gracia Pero ella no se permite ni una confianza Ni un gesto, ni una palabra, ni una mirada Comida por fantasía se le acelera El pulso cuando el vigía les grita tierra La Habana, la más amada, le abre sus puertas Y un mulato le invita a dar una vuelta Si no hay habitación la cosa es pedalear Llegar al Parque Lenin al sur de la ciudad Si no hay sabanas blancas esa luna Se ocupará de todo lo demás De la tierra subía perfume de guayaba Y desanochecieron las piernas enredadas Se quitaron las siervas de la espalda Y a la vuelta ya quiso ir en la barra María de las mareas vuelve a su casa Con sus galones y en todo bien graduada Será pronto capitana de una fragata De su promoción la joya más codiciada María de las mareas así me llama Pisé cinco continentes y los recuerdos Son lo que son y tengo en todos los puertos Como escuché que hacían los marineros Me aburro en la ciudad La vida es siempre igual Si no estoy embarcada me pongo a navegar Buenos Aires, La Habana, Alejandría Barcelona, Marsella, Mánsterdán Le digo a Nueva York, de Panamá, Estambul Le aburro a Copenhague, de Haifa, Veracruz No pienso detallarles como fue Tenía sed, me dieron de beber